Los consumidores tomamos diariamente numerosas decisiones acerca de los bienes y servicios que adquirimos, teniendo en cuenta por un lado nuestros gustos y por otro las posibilidades económicas con las que contamos. Las empresas por su parte deciden qué inversiones acometer, teniendo en cuenta los flujos de renta futuros que van a percibir, así como la cuantía de la inversión que han de llevar a cabo para obtener esos flujos. Parece sencillo, por tanto, el proceso de toma de decisiones para ambos tipos de agentes económicos. Los consumidores adquirirán aquellos bienes que mayor bienestar les reporten, dado los precios y su propia renta, y las empresas realizarán aquellas inversiones que les resulten más rentables. Sin embargo, los resultados que tanto los consumidores como las empresas pueden obtener dependen en numerosas ocasiones de una serie de factores que escapan a su control y cuya evolución muchas veces les es desconocida. Así, un agricultor puede decidir sembrar un producto u otro y la cosecha que recoja dependerá de ello, pero el resultado final que obtendrá dependerá también de factores climatológicos sobre los que él no puede influir, ni conocer con total y absoluta seguridad antes de tomar su decisión, o entre otros factores, de la evolución de la oferta y de la demanda, y por tanto de los precios que vienen marcados por el mercado y sobre los que no tiene tampoco influencia. Del mismo modo, un individuo que tiene unos ahorros que no piensa utilizar a corto plazo, ha de decidir qué hacer con ellos. Puede, por ejemplo, adquirir deuda pública con un riesgo muy bajo o puede invertir en bolsa. Esta segunda opción es más arriesgada, pero también le puede reportar una mayor rentabilidad si la evolución de los mercados es satisfactoria. El que una opción o la otra resulte ser más rentable dependerá, por tanto, de factores ajenos a su alcance, pues no depende de él que la bolsa suba o baje, obviamente, y sobre los que puede tener una idea más o menos aproximada, pero cuyo conocimiento exacto es muy difícil de alcanzar. En todos estos casos será necesario utilizar algún método de decisión para optar entre las distintas alternativas que se nos presentan. Una forma poco ortodoxa de elegir entre estas posibilidades sería seleccionar cualquiera de ellas al azar, o dejándose llevar por intuiciones, revelaciones o por consejos recibidos carentes de ninguna base. No parece ser esta una forma de actuar bastante plausible, aunque en casos concretos pueda arrojar buenos resultados. Otra posibilidad es la de mostrarse cauto o pesimista. Se trataría en este caso de examinar las distintas posibilidades poniéndose siempre en lo peor, suponiendo que esos factores externos van a ser sistemáticamente adversos y elegir el mejor, es decir, el menos malo de entre todos ellos. También sería posible mostrarse una persona lanzada, optimista, es decir, tras examinar las distintas posibilidades, suponiendo que los factores externos que escapan a nuestro control van a ser siempre favorables. En ese caso elegiríamos entre todos ellos el mejor. Para utilizar una metodología de decisión algo más razonada y sistemática que las presentadas, partiremos de la representación gráfica de los problemas de decisión. Para ayudarnos a plasmar de forma ordenada los problemas de decisión, utilizamos la representación gráfica extensiva o en forma de árbol y la representación matricial, también llamada en forma normal. Al hacer la representación en forma de árbol o extensiva, tenemos que diferenciar entre los símbolos que utilizamos para representar las decisiones que toma el individuo de esos sucesos que no dependen de él, a los que llamaremos distintos estados de la naturaleza, que suba la bolsa o que baje, que llueva o no llueva, etc. Las decisiones las representamos con un cuadrado, mientras que los distintos estados de la naturaleza se presentan con círculos y llamamos a ambos respectivamente nudos de decisión y nudos de probabilidad. Vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos que un agricultor puede optar entre un cultivo resistente a la sequía A, pero poco remunerador, y un cultivo B, más remunerador si la climatología es favorable pero más sensible a la escasez de precipitaciones. Así, si opta por el cultivo A y ese año llueve poco, obtendrá una cosecha valorada en 30. Si por el contrario llueve bastante, recibirá 40 euros por su cosecha. Análogamente, si opta por el cultivo B y llueve poco, sólo percibirá 10, mientras que si llueve más, recibirá 50. La persona pesimista analizaría la situación de la siguiente manera. Si no llueve, que es la peor situación que se nos puede presentar, pues siempre tenemos mejores resultados si llueve, sería mejor optar por la alternativa A, pues con ella obtendría como mínimo 30, mientras que si eligiese la alternativa B, podría ganar, en el peor de los casos, solamente 10. La persona optimista, sin embargo, razonaría de la siguiente manera. Si llueve, lo mejor sería optar por la alternativa B, ya que de esa manera podría ganar 50, frente a los 40 que podría obtener eligiendo la opción A. Es cierto que si no llueve, con la alternativa A obtendría una remuneración mejor que con la alternativa B, pero él no considera esa posibilidad y en este ejemplo elegiría la alternativa B. Podemos representar la representación en forma normal o matricial construyendo una matriz en la que las distintas alternativas entre las que el individuo puede decidir A y B aparecen en columnas, mientras que los distintos estados de la naturaleza que pueden presentarse se representan en filas, es decir, llueve y no llueve. Los pagos 40, 30, 50 y 10 se introducen en las casillas correspondientes. Junto con la forma de tomar decisiones mencionadas anteriormente, como la elección al azar o la del individuo optimista o pesimista, existe otra posibilidad que vamos a estudiar a continuación. Es la maximización del valor esperado monetario. La maximización del valor esperado monetario, como su propio nombre indica, es un método que consiste en elegir aquella alternativa cuyo valor esperado monetario, es decir, cuya ganancia esperada es la mayor. Para poder calcular ese valor esperado monetario de cada decisión hemos de tener, además de los resultados previstos, que son consecuencia tanto de la alternativa elegida como del estado de la naturaleza esperado, la probabilidad de que sucedan unos u otros estados de la naturaleza. Siguiendo con el ejemplo del agricultor, supondremos en este ejemplo que ambos estados de la naturaleza son equiprobables, es decir, que la probabilidad de que llueva es 0,5 igual que la probabilidad de que no llueva. El valor esperado monetario de la opción A se obtiene como la suma ponderada de los pagos, siendo esa ponderación la probabilidad de que ocurran los respectivos estados de la naturaleza. De la siguiente manera, 40 por 0,5 más 30 por 0,5 igual a 35. Es preciso en este punto señalar que cuando el agricultor opta por la alternativa A, obtendrá un pago de 40 o de 30, en función de que llueva o no, y nunca un pago de 35, que es el que acabamos de calcular. Este valor de 35 que hemos calculado es la esperanza matemática correspondiente a esa alternativa A. Análogamente, el valor esperado monetario de la alternativa B sería el siguiente, 50 por 0,5 más 10 por 0,5, que es igual a 30. Señalamos la alternativa óptima, que es la que nos ofrece una mayor ganancia esperada con una flecha. Del mismo modo que hemos completado la representación en forma de árbol, podemos hacerlo con la representación en forma matricial. Así, añadimos a la matriz que habíamos construido, que se componía de las decisiones en columnas y los estados de la naturaleza en filas, una columna que recoge las probabilidades de que ocurran los distintos estados de la naturaleza, que llueva o no llueva, y una fila con los distintos valores esperados monetarios. De igual manera que en la representación extensiva señalamos con una flecha la decisión óptima, en la representación matricial rodeamos con un círculo la ganancia esperada de la decisión óptima. Como se puede apreciar, ambas formas de representar los problemas de decisión son equivalentes y muestran exactamente la misma información. En este vídeo hemos visto que todos tenemos que tomar decisiones de contenido económico diariamente. Para poder analizar sistemáticamente estos problemas de decisión hemos mostrado dos posibilidades, la representación en forma de árbol ó representación extensiva y la representación en forma matricial, también llamada representación normal. Finalmente, hemos conocido un criterio para poder elegir entre las distintas alternativas, que es el de la maximización del valor esperado monetario, y que consiste en calcular la ganancia esperada de cada alternativa ponderando el beneficio que esperamos obtener por la probabilidad de alcanzarlo, eligiendo, por último, como es natural, aquella alternativa que nos proporcione un mayor pago esperado.